siguen y siguen surgiendo las polémicas entre los ribera una ola de chismes rumores y suposiciones han surgido a raíz del reencuentro o encontronazo de los ribera en el paseo de la fama de hollywood pues al parecer algunos integrantes de la familia no quedaron muy conformes que digamos con lo que ahí se dijo y sucedió la primera en alzar la voz fue la primogénita de la diva de la banda chiquis quien a través de sus historias lanzó un contundente mensaje al parecer dirigido a su abuela doña rosa saavedra después de enterarse que de manera irónica la señora preguntó si acaso era ella una ribera cuando justamente tomaba el micrófono para dedicar unas palabras en honor a su madre pero por si esto fuera poco chiquis de nueva cuenta se lanza con poderoso discurso y todos creen que esta vez es para su tía rosy ribera pues mucho se ha comentado en las redes sociales que chiquis fue fría distante y hasta cortante cuando se topó con rosy en el evento en honor a jenny pues la hermana de su madre la saludó con una gran sonrisa y se acercó para abrazarla abrazo al que chiquis respondió cordialmente pero marcando una cierta distancia entonces se podría pensar que reaccionando justamente a ese momento rosy posteó el siguiente vídeo en su cuenta de instagram escuchen esto reality check hay unas personas que no te van a amar y es de ti aceptar y dejar de trabajar día y noche y de preocuparte y de deshacerte y de estresarte y de odiarte porque ellos no te aman puede ser una pareja puede ser familiar puede ser amiga puede ser alguien en el trabajo y pueden ver diferentes razones no se caen bien son muy diferentes no se entienden tal vez eres tú tal vez son cosas de ella de él lo importante aquí es tú amarlos porque lo fácil sería decir pues si me rechazan los rechazo o si me odian los odio o si no les caigo bien me importa pero la palabra dice Jesucristo lo dijo es fácil amar a los que te aman que te ganas en eso que obediencia hay en eso que bueno hay en eso ama a los que no te aman ama a los que te odian ora por tus enemigos pide clama bendícelos ahí está la prueba porque amar a los que nos aman es fácil ¿cómo amarlos? orar por ellos apoyarlos y no es ser hipócrita es obedecer y a veces esa toma aún más fuerza pero todo parece indicar que a chiquis no le gustó para nada el discurso de su querida tía Rosy y se dejó ir con toda su furia con un poderoso mensaje que aunque del cual no dijo el destinatario muchos creen que por nombre y apellido lleva Rosy Rivera ya ven que a chiquis le encanta esto de las indirectas ¿sabes? no puedo con las personas que se esconden detrás de la Biblia pero siempre son los primeros en juzgar los primeros para echar veneno o sea no entiendo eso vas a la iglesia todos los domingos tal vez dos veces por semana y todavía no estás predicando con el ejemplo no me estás enseñando lo que quieres predicar si quieres que otras personas vengan al Señor entonces necesitas actuar de cierta manera y no hacer ciertas cosas para que la gente quiera venir a la iglesia y saber más acerca de Dios pero cuando estás arrojando sombras hablando y tus acciones no cumplen con tus palabras entonces es cuando la gente dice ¿de qué sirve de que anden hablando de Dios y de las cosas buenas de Dios si uno no se está cortando como debe si uno está viviendo con buenas intenciones? el punto de la historia es practicar lo que predicas con lo que predicas enséñame enséñame con el ejemplo liderando con el ejemplo eso es todo lo que estoy tratando de decir no lo hagas sé defectuoso por favor muéstrame que amas a Dios y por la forma en que tratas a otras personas por la forma en que te cuides a ti mismo no tratando de lastimar a las personas con tus palabras o con tus acciones eso hace la diferencia y ya para rematar y dar el tiro de gracia Chiquis escribió en la descripción de su video esto que dice así no seas falso cuidado con los falsos profetas que vienen a ti con piel de oveja pero por dentro son lobos hambrientos más claro ni el agua ¿no creen? y en muestra de apoyo y solidaridad con su hermana mayor Jenica López rápidamente compartió este video este video está teniendo bastantes reacciones en TikTok y todo mundo comenta que de seguro es para la tía Rosy y para la abuela Doña Rosa Saavedra el apoyo para Chiquis es innegable pues sus fans están al pie del cañón siempre apoyándola en todo lo que decida expresar en sus plataformas ¡Gracias! ¡Gracias! y aquí y aquí hizo también este post que bien podría hacer el apoyo a su hermana mayor Chiquis que dice así cuando dicen que eres la causante de los problemas en su vida así que te eliminas pero sus problemas aún existen ¿qué tal con todo este nuevo argüende que se trae en la ribera? déjame saber en los comentarios ¿tú qué opinas de todo esto que te acabo de contar? Hemos llegado ya al final de este video si te gustó dale like y compartir es de mucha ayuda para este canal si no te has suscrito puedes hacerlo este es el momento y también activa las notificaciones dándole click a la campanita para que youtube te avise cada vez que subamos nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos recuerda tu comentario es muy muy importante no olvides dejarlo escrito y te esperamos en el siguiente video de noticias de la red hasta pronto no te pierdas